bienvenidos guardianes una vez más a una guía de destinos resurgimiento o revenant en esta ocasión traigo un pequeño vídeo guía rápido para hablarles de las recetas de los tónicos cómo desbloquear más recetas está muy sencillo es cuestión de tener materiales que podemos conseguir eliminando enemigos haciendo en vestida o diversas actividades a nivel global entonces hay que desbloquear cuatro recetas iguales para obtener su versión mejorada como ven en pantalla hice cuatro recetas verdes y obtengo la versión azul de ella misma ahí muestra como una nueva en la pestaña de tónicos volátiles la azul correspondiente a las cuatro verdes que hice para qué hacer esto resulta que al desbloquear más recetas vamos a ir teniendo acceso a más trabajos de campo los trabajos de campos secundarios se desbloquean cada tres recetas en pantalla ven que tengo 12 de 45 y al hacer dos trabajos de campo desbloqueamos dos trabajos de campos secundarios desbloqueamos uno importante y al completar todos los importantes tenemos acceso al principal entonces estos son una especie de contratos para adquirir más materiales y cositas de la temporada listo pero a que funciona sólo para las verdes no para las azules también aquí lo vamos a ver entonces hacer cuatro de la misma en este caso cuatro azules nos va a dar su versión mejorada que es la de color morado listo hay unos tónicos excepcionales estos y tienen una probabilidad de aparecer al momento de que hagamos varias moradas y varias azules pero pues como se van a ir bloqueando todas tarde o temprano lo vamos a obtener entonces si les gustó la guía así es útil por favor dejen su like compartan y nos vemos en otra ocasión guardianes chao chao playstation